Si estás durmiendo, mi bien, deja ese sueño Oye la voz del que apasionado te ama Si estás dispierta, mi bien, asómate a tu ventana Pa' dirigirte un adiós, porque hoy me voy Perdóname, si en algo te he ofendido Perdóname, si te ofendé en mis cantares Yo solo vengo a pedirte mi bien, que no me olvides Y a dirigirte un adiós, porque hoy me voy Perdóname, si te ofendé en mis cantares Perdóname, si en algo te he ofendido Perdóname, si te ofendé en mis cantares Perdóname, si te ofendé en mis cantares Yo solo vengo a vivir, a coronarte de azar Y a dirigirte un adiós, porque hoy me voy Perdóname, si te ofendé en mis cantares 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 Lloraba, un papel me dejó en el muro, y una foto tirada en la cama, donde estaba colgada de un hombre, y sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso el papel, y leí cuatro o cinco arreglones, y el llanto cubrió mis pupilas, y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le debo a esta vida, que me paga con puras traiciones. Ella dice que dejé la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca. Que es un hombre rico, que le da dinero, porque sin embargo yo le di pobreza. Música Lloraba, un papel me dejó en el muro, y una foto tirada en la cama, donde estaba colgada de un hombre, y sin duda con él me engañaba. Música Levanté tembloroso el papel, y leí cuatro o cinco arreglones, Y el llanto cubrió mis pupilas, y lloré como lloran los hombres. Música Yo no sé qué le debo a esta vida, que me paga con puras traiciones. Música Ella dice que dejé la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca. Música Que es un hombre rico, que le da dinero, porque sin embargo yo le di pobreza. Música Que se acabe esta vida infeliz, y que vengan las copas de vino. Música Ella va en el mundo sin mí, y ella vago en el fondo del vino. Música Música Ya está cerrada, con tres candados. Música Y de machada la puerta negra, Música Porque tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera. Música Música Vas a dejar pronto de quererme. Música Pero la puerta ni cien candados, van a poder a mi detenerme. Música Pero la puerta no es la culpable. Música Música Que tú por dentro estés llorando. Música Música Tú a mi me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Música Música Diles por allá a tu padre y madre, que si ellos nunca el amor gozaron. Música Que si se amaban también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Música Música Que tú por dentro estés llorando. Música Música Tú a mi me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Música Pero la puerta no es la culpable. Música Música Que tú por dentro estés llorando. Música Pensando en tu ausencia no tengo consuelo. Música Sé que estoy pagando por mi ingratitud. Música Me siento culpable al haberte perdido, terrible castigo de aquella inquietud. Música Música Donde está el lucero que la luz me dio. Música Y oscuros momentos tienen tus miradas, porque al ausentarte mi luz se apagó. Música Y no tengo a quien llorar. Música Me traiciona la conciencia. Música 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 De amarguras y tormentos, tan difícil resistir. Música 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 Tan difícil resistir Discúlpame, negra mía Lo que te voy a decir Quizás te moleste un poco Pero esto ya no puede seguir Quizás te moleste un poco Pero esto ya no puede seguir Ayer me dijo mi prima Que por el pueblo te vio Del brazo de otro guainito Y ese cuentito no me gustó Del brazo de otro guainito Y ese cuentito no me gustó Trátame con amor No me traiciones no Que si tú me traicionas También te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas También te puedo traicionar yo Música Yo soy un guasito diablo Y muy serio en el amor Si es cierto lo que ayer supe Nos apartamos Adiós, adiós, adiós Si es cierto lo que ayer supe Nos apartamos, adiós, adiós Música 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 Con este guasito Con este guasito Tienes lo que con otro Nunca tendrán Música Trátame con amor Música No me traiciones no Música Que si tú me traicionas También te puedo traicionar yo Música Que si tú me traicionas También te puedo traicionar yo Música 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 Por este amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Porque seriamente quiero emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente dile que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Les diré que por tu amor me estoy matando Les diré que por tus besos me perdí Pero de aquí en adelante el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo El dolor y mi tristeza Aunque se quede este golpe ya no voy a levantarme Aunque tú no lo quisieras Voy a morirme de amor No, 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 no Por este amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Porque seriamente quiero emborrachar Si te cuentan Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente dile que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Les diré que por tu amor me estoy matando Te diré que por tus besos me perdí Pero de aquí en adelante el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo El dolor y mi tristeza Aunque se quede este golpe ya no voy a levantarme Aunque tú no lo quisieras Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Justo ahora lo supe de repente Cuando voy a morirme de amor Cuando voy a pasar la vista que ella restuvo presente La de la mochila azul La de la mochila azul Con calificaciones Ya me creo, quiero salir Ya me creo, quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Las hojas del cuaderno dice amores y borrones Yo quisiera mirarla en su compitre Por si ella ya no vuelve mi salón será muy triste La de la motila azul La de ojitos dormilones Me dejó otra libretud Y bajas calificaciones Ya me creo, quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Este tema lo dedicamos para nuestro querido viejo Este es pa' mi viejo Chama de 50 Y no se le nota Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajo de niño Trabajo de niño Y ayudo a mi abuelo Su vida es el campo Este es pa' mi viejo Hombre generoso Hombre generoso Pero si se enoja Para que les cuento Me quito el sombrero Me quito el sombrero Hombre generoso Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Ejemplo viviente Y aunque no lo diga Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque no es reservado Sé muy bien que quiere Regresarse al mancho Yo se lo he notado Ejemplo viviente Este es pa' mi viejo Hombre generoso Hombre generoso Ejemplo viviente Ejemplo viviente Ejemplo viviente Yo que no lo diga Y aunque no lo diga Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque no lo diga Si me ve cantando Yo sé lo que siente Sé muy bien que quiere Regresarse al mancho Yo se lo he notado Yo se lo he notado Y aunque me lo he notado No lo diga Qué مسque un hooks Y aunque no lo diga De una mancha Y aunque no he continuado Siente GarORTERNAS Agüete Ella Aparece para cruzar los mares, pero me siento sin fuerzas en el alma, traicionado y para colmo de mis males, estoy golpeado y herido de las alas, hago el intento para elevarme al cielo, pero hoy no puedo, me duelen las heridas, siento las alas tiradas en el suelo, siento la muerte muy cerca de mi vida, a las heridas que ya no me levantan, llorar quisiera de puro sentimiento, a las heridas sin compasión golpeadas, por una hidrata de nero pensamiento. Ahora no puedo creer en las desgracias, que yo padezco sin culpa ni pecado, consecuencia de gente hecha sin alma, les gusta vernos así sacrificados. Volar quisiera al menos de la orilla, del mar que tiene un foco sin medida, y que las olas me arrastre en donde nunca, el mundo sepa lo triste de mi vida, a las heridas que ya no me levantan, llorar quisiera de puro sentimiento, a las heridas sin compasión golpeadas, por una ingrata de nero pensamiento, a las heridas sin compasión golpeadas, por una ingrata de nero pensamiento. El día que más valiera, que fuera noche de soledad, me acompaña a mi a la edad de mi tristeza, al pensamiento dejar volar, hoy día que yo quisiera, estar dormido y no despertar. Para olvidarme de aquella hora, que un día de tantos te fui a encontrar, te conocí, en mala hora. En mala hora, en mala hora, me enamoré, ahora maldigo, con toda mi alma, con toda mi alma, aquella hora, aquella hora, aquella hora que te encontré. Te conocí. En mala hora, en mala hora, me enamoré, ahora maldigo, con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi alma. Con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi alma, aquella hora, aquella hora, aquella hora en que te encontré. En mala hora, en mala hora, en mala hora, me enamoré, ahora maldigo, con toda mi alma. En mala hora, en mala hora, me enamoré. El día que salí de casa mi mamá me dijo mi joven aján Pasó su mano en mi cabello, me miró a los ojos, comenzó a hablar Por donde fueras yo te sigo con mi pensamiento siempre en donde estés Y en mi oración a Dios te pediré que tu paso se ilumine Yo sé que ella nunca comprendió ¿Por qué motivo yo me fui de allá? Pero ella sabe que los hijos crecen y se vuelven pájaros que quieren volar Solo quería continuar allí Pero el destino dijo tú te irás Con la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando con su bendición ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá en ese día me habló del mundo que sería cruel Parece que ella conocía cada piedra con que iría a tropezar Siempre hablamos de papá y de mi hermosa ciudad que ella jamás salió Ella me dijo así Mi hijito ven con Dios conquiste el mundo con tu voz Yo sé que ella nunca comprendió Yo sé que ella nunca comprendió ¿Por qué motivo yo me fui de allá? Pero ella sabe que los hijos crecen y se vuelven pájaros que quieren volar Solo quería continuar allí Solo quería continuar allí Pero el destino dijo tú te irás Con la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando con su bendición Con la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando con su bendición Yo creí que era un gran cidad Con la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando con su bendición Yo creí que era un gran cidad Buena, yo creí que eras sincera, yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste un rebelde, tú me hiciste tu enemigo, tú que me traicionaste. Sin razón y sin motivo, este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mi no te burlas. Es que tú a mi espalda me hiciste traición. Que te arrepentirás de este mal que me has hecho. Sabes bien que no descansaré hasta verte a mis pies y eso da lo por hecho. Ya verás, traicionera. Lo vas a pagar muy caro. Yo estoy bueno a las buenas y a las malas soy muy malo. Tú me hiciste un rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú me hiciste un rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo, este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mi no te burlas. Es que tú a mi espalda me hiciste traición. Que te arrepentirás de este mal que me has hecho. Sabes bien que no descansaré hasta verte a mis pies y eso da lo por hecho. Que te arrepentirás de este mal que me tingу.